Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que es su Hijo Jesucristo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de hoy lunes, 16 de julio de 2018. Vamos a escuchar con toda nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo a visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, y ni tampoco sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a decir todos juntos, Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos, todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos comenzando una semana más. Déjame recordarte que hoy pido por todos nuestros papás, vivos y difuntos. Así es que si tienes alguna intención, si quieres permitirme que rece por tu papá y por tu mamá, escribe en los comentarios aquí abajo y yo con mucho gusto voy a pedir por ellos. También te pido un favor, ojalá y me lo puedas cumplir. Dale me gusta a este video para que se siga expandiendo en el mundo entero. Y vamos a comenzar. En la primera lectura, escuchamos palabras muy duras del Señor para Sodoma y Gomorra. Yo te recuerdo, estas dos ciudades pecaban mucho, cometían muchas injusticias y le habían dado la espalda al Señor. Pero aún así, le ofrecían hartos sacrificios, mataban hartos animalitos y hacían grandes solemnidades. Y el Señor no quería esto. Fíjate qué palabras tan duras de Dios. Cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Te preguntarás tú, ¿y por qué hace esto nuestro Señor? ¿Por qué Él cierra los ojos ante la plegaria de Sodoma y Gomorra? Pues la respuesta está justamente en la primera lectura. Y dice Jesús, hagan justicia, cuiden a la viuda y al inocente, cuiden a los niños, hagan el bien. Esa es la respuesta. Hermano y hermana, déjame recordarte. El Señor Jesús dijo, antes de que vengas a mi altar, arregla las cuentas que tengas con tus hermanos. Y hoy nos lo está repitiendo. Nuestro Señor nos dice, si quieres traer una ofrenda a mi casa, primero sé buena persona, haz el bien, ejerce la justicia, cuida del que no puede cuidarse solo. Y entonces, ahora sí, puedes venir a mi casa. Entonces, sí serás bienvenido. Hermano y hermana, yo sé que esto es muy duro escucharlo, para empezar para mí, porque hay veces que también me equivoco. Pero tengo que tener claridad en la mente, para saber que a mi Señor Jesucristo, más que mis oraciones, más que mis sacrificios, le interesa mi misericordia. Así es que yo, el Padre Sergio, voy a comenzar el día de hoy a ser una buena persona, y a hacer el bien a mis hermanos, a no hacer injusticias, y a renunciar al mal. Y ojalá, y tú también el día de hoy, en nombre de nuestro Señor que te lo está pidiendo, te atrevas a hacer el bien. Comenzando por casa, ¿verdad?, comenzando allí, donde está tu familia, y donde ellos te necesitan, ejerce el bien en tu casa, y con los de tu familia. Qué triste es escuchar, que hay familias que no se hablan entre hermanos, o que hay familias que se están peleando por el dinero, o que hay familias que cometen injusticias, adentro de ellas mismas, en nombre de nuestro Señor, yo te digo, basta, aléjate de esas cosas, conviértete, y cree en el Evangelio. Más adelante, justamente, en la lectura del Evangelio de Mateo, hay unas promesas bellísimas que hace Jesús a todos nosotros. Dice que aquel que recibe a un profeta, a un evangelizador, a un misionero, tendrá recompensa de misionero, de profeta, de evangelizador. Así es que qué bonito es, que puedas abrir tu casa a los misioneros, que puedas abrir tu casa a las personas que anuncian la buena nueva. Más adelante, Jesús mismo dice, incluso, aquel que ofrezca un vaso de agua fría, tendrá recompensa. Hermano y hermana, ojalá y tú puedas ayudar a alguna religiosa, algún sacerdote, alguna obra de misiones, porque ciertamente, ellos te necesitan. Ellos necesitan de las bendiciones que Dios ya te ha dado a ti. Sí, comparte tu vida, comparte lo que tengas, y verás que una lluvia de bendiciones se va a derramar sobre ti y sobre los tuyos. Así es que vamos a ayudar a todos los misioneros, en especial a los que tienen más necesidad. Hay que acercarnos a ellos y ofrecerles la ayuda que podamos dar, para que tengas una gran recompensa en el cielo, una gran recompensa que proviene de nuestro Padre Celestial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y déjame recordarte, estamos comenzando una nueva semana. Ojalá y puedas sentirte afortunado, porque Dios nuestro Padre nos ha dado vida, nos ha dado otra oportunidad. No permitas que esta sea una semana más. No permitas que sea igual que todas las demás. Ojalá y esta semana sea verdaderamente muy especial, porque tú sabes que Dios te la ha dado, y que te la ha dado para ser muy feliz, pero sobre todo para hacer el bien, para renunciar al mal, para que ayudes a tus hermanos, para que le eches ganas, para que estés cerca de Él. Ojalá y te des tiempo de visitarlo en el Sagrario. Ojalá y también le regales flores a nuestra Santísima Madre la Virgen María, y reces, al menos, un misterio del Santo Rosario. Ojalá y le lleves flores al Sagrado Corazón. Ojalá y esta semana sea realmente un evento extraordinario. Y te recuerdo, hoy voy a ofrecer mi Eucaristía de la mañana, y también la de la tarde, por nuestros papás. Así es que déjame el nombre de tu papá y de tu mamá, vivos o difuntos, y yo con mucho gusto le voy a dar gracias al Señor por ellos, gracias por todo lo que hicieron por ti, y le voy a pedir que les conceda todo lo que necesitas. Así es que, escribe sus comentarios aquí abajo, y no te olvides de darle me gusta a este video, para que se siga expandiendo. Asimismo, comparte con tus amigos, comparte con tu familia, con todas las personas que conozcas, lo maravilloso que es, una vida con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos con nuestra Santísima Madre. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos. Para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti, y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Y te recuerdo, si vas a visitar a nuestro Jesús en el Sagrario, salúdalo de mi parte, de parte del Padre Sergio, y pídele por mí, y por todos los sacerdotes, obispos, y por nuestro Papa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y que nuestro Señor, y nuestra Santísima Madre, te llenen de bendiciones.